El efecto Mirta, la ansiedad por entrevistar no debe sobrepasarnos. De ser así, será indefectible caer en la constante interrupción. Bebe, contanos un poquito cómo viene tu trabajo, seguir cubriendo siempre bandas, un trabajo envidiable por muchos argentinos. Como saben, Bebe es un tipo que va a todos los recitales y habla con los cantantes, algo que quieren hacer todos, ¿no es cierto? Decime cuál fue el cantante más emblemático en tu carrera que tuviste de entrevistar, que digamos, decís, este es el número uno. Bueno, que es Richards. Pudiste hacerle todas las preguntas que hiciste. No las pienso a punto. Generalmente te pedís sacarte una foto o alguna cosita o siempre mantenés la cordura y haces el periodista serio. No, no, tampoco el periodista serio. Tengo las imágenes para que... Ahora, ¿te gusta ir a las bandas realmente y seguir a los recitales o preferís más entrevista mano a mano? No, preferís que hay gente que no le gusta hacer el laburo. Contanos, ¿estás ternado hoy o viniste porque había... No, Telenote. Ah, no, Telenote. Ah, porque haces una columna. Claro, entonces venimos cuatro, van eligiendo todos los años. Perfecto, bueno, entonces Bebe Contempone nos dice que está ternado. Te agradezco mucho por este... Un abrazo. Chao. Bebe, no dijo mucho.